¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos un nuevo análisis de 45 segundos. En esta ocasión hablaremos de las opiniones de AMLO sobre las marchas feministas a favor del aborto. Como era de esperarse, López Obrador habló de las marchas feministas que se realizaron en México a favor del aborto legal y seguro para todo el país. El presidente reprochó los actos de violencia que se suscitan durante estas marchas, argumentando que está en contra de la fuerza bruta y por supuesto todavía se atrevió a decir que entiende el coraje y el dolor que motivan estas protestas. Por una parte, resulta lamentable que las marchistas estén violentando de forma física y verbal a otras mujeres durante estas protestas. Aún más decepcionante es que el presidente de México siga abordando este tema cuando se espera que actúe y ponga freno a los feminicidios y que castigue a los responsables. También que ellas puedan decidir de forma libre y segura sobre su cuerpo. Te invitamos a compartir tus opiniones y seguirte informando de las noticias del mundo real y de las redes sociales a través del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!